suyo es el chico niño suyo es ahí es, dale facilito suyo es ya va vendido hola hola mi gente por aquí andamos en un video nuevo nos hemos venido a a conocer buenos días lo que es el tiangui de san rafael cedro hemos madrugado para venir temprano ahí podían parquearlo donde salió él nos hemos venido super temprano no me miran no me miran si hombre aquí hay espacio para que lo dejen pues si como les estaba comentando hemos venido salimos a las 4 y media de la mañana para venir temprano para venir temprano el primo ando con el primo él va a llevar unos terneros entonces pues yo me vine con él también él me dijo entonces aquí andamos ahora sí que les voy a mostrar lo que es un montón de ganado porque este este tiangui es uno de los que más se llena si no es el quizás el más grande de aquí de todo el salvador bueno no sé primera vez que vengo así que acompáñenme que esto va a estar super bueno cremita a dólar batería crema combinada y la batería crema combinada crema combinada está chulo novia novia epa vamos a ver por aquí vamos a esquillar por aquí vean qué montón de ganado yo le pinte que estamos vean que hay un montón de ganado gente, y esto es que aquí acabamos de llegar, creo que esta es solo la entrada, o no sé, miren más para allá hay otro, borrar, ya vamos a ir a caminar, ya nos vamos a ir a adentrar más por todo, ahorita acabamos de llegar, y miren como se mira, ahí están bajando un montón de este carro, un montón de ganado, todavía sigue viniendo más ganado, miren, de panela, vainilla, leche, con manilopatígos, vean que barbaridad, wow, asombrado por aquí, miren como está, miren ese ternero sardo, que chulo esa mía, pues la madre, vean, que montón, fácil, miren que chulada de ternero este, miren, miren, chula, 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 hecho, mira, que chivo está, si bien, chula, si bien ese chulo niño, No se puede ni caminar, hay que andar pasando por entremedio el alcanado, miren, está súper lleno, quizás es el área de los chivos, porque son los chivos, se miran, ya vamos a ir a dar una vuelta, pero está bien complicado para andar caminando porque está súper lleno esto, miren ese otro chivo que viene allí, ese blanquito, qué chuladas, mira, este está bastante bonito, sí me ha gustado, por aquí hay otro, miren, esa yuntita, qué bonita. Ese chivo blanco está bien bonito, miren qué chulada, como se miran, miren cómo está allí todo lleno. Miren el toro, miren el toro, miren el toro, miren el problema que se arma aquí, miren se soltó el toro, se soltó el toro aquel. Oigan la madre, cómo está eso, oigan, vamos a seguir avanzando. Vamos, vamos, Richard. Con permiso. Visito. miren estas parejitas las que compró el primo miren qué chuladas están esos terneros ya los tenía ya negociado solo de venir a 3 ahorita vamos a ahorita vamos a ir a ver si si vemos más ganado creo que sólo estos dos se va a llevar porque el carro no es bastante pequeño entonces ya vamos a ir a ver vamos a montar los chivos nada más y después vamos a seguir viendo miren qué chulada como esta parejita de terneros super hermoso tan bonito tan chulada de los chivitos miren toda la gente le gusta 7,5 por cada uno 7,5 por cada uno vale la pena si hombre va que están bien chulos ahí están 9,50 por cada uno que quiere llevar para qué decir el precio pues tenías que decir chulos están condenados ¿cuál es el más loco o el más pequeño? el más pequeñito si quieres que vamos a dejar primero ese demonio ese ahí es alemán es facilito mira cómo es mira pero angoreja mejor el otro eso sí hay que aceptar angoreja mejor el otro ¿cree que tiene mejor angoreja el otro? sí el otro tiene que poner ah sí es más angoregoncito miren miren qué orejota tiene este compadre sólo que este es el más soviético este un poco arisco dice la muchacha y es algo loquito pero ahorita está está pequeño se puede hacer pero miren el hermano qué chulada de terneros gente y ya vamos a ir a seguir viendo que se mira más bueno creo que este vídeo lo vamos a dejar hasta aquí ahí están ya los terneros montados ya después vamos a ir a ver si podemos seguir grabando así que hasta aquí dejamos este vídeo gente saluditos espero que les guste y que me lo apoyen porque nos hemos venido lejísimos San Rafael Cedro a tres horas de donde nosotros vivimos pero aquí andamos miren vamos a ver 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 vamos a ver